Chiquen la tramposa que hace esta manita Chiquen, ahorita chiquen como le hace La abre literal, la abre dos, tres veces Le hace así como Como te la vas a ganar un premio A ver, para que vean otra vez La trampa de la manita agarrita tramposa No, ese no agarró nada y luego vean Uy, ese es el, no, no, el las abre Sí, checa ahí Aquí está Échale, échale Manuel, para Manuel, va a ser para Manuel Ahorita vamos a conseguir una para él Vean la trampa, vean la trampa Vean, vean esa trampa ¿Sí ven eso? Pero lo bueno que con una sola jugada Con una sola vez que te cobra Tú puedes intentar todas las veces que quieras Hasta que te dé un regalo Eso es divertido Y nada, eso es lo mejor Y lo jalé rápido para acá Otra para Eli Qué bonita está la tortuguita Sí, para Eli, para Eli Para Niñi, para Niñi Oye, qué linda tortuga Está bastante linda Sí, no, no agarró O sí Vamos a hacerle Yo quiero un pez de aquí A ver si agarró Yo quiero ese rojo con morado Uy, a ver qué agarró Ese, ese quiero, ese quiero ¡Ay, qué! ¡No! ¡No! No puede ser Vamos a tratar de agarrar otra vez O la jirafa El pato jirafa Pero es que no La pinza no da hasta allá ¿Eh? Un, dos, tres ¡Un, dos, tres! ¡Oh, my God! Ya van a tocar puros feos ¿Pu, pu, 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 pu? Estaba fíjate que agarraste tú Sí Nomás que la aventó ¡Qué buena es, Eli! A ver, síguele, síguele, síguele Capaz que esta vez sí la agarras, ¿eh? ¿Qué quieres? Porque, ay, no, de esos son tan horribles Suéltalo Johnny, suéltalo No, están feos Que agarré un patito de goma Una pelota A ver, la azul o la verde A ver si No, ese no Ay, no Vamos a checar a Eli Pelotas, ¿no, Yoni? Son de cosas feas Aquí está Eli Yo, me toca mi turno Me toca mi turno Una roma Goma, goma, Eli Una roma Una goma Están muy chiquitas No agarran nada Síguele, síguele Vamos a darle, Eli Dale, Eli A ver, Eli va a tratar de darle la garrita Nada Dale, Eli Eli lo va a estar manejando ¿Qué es lo que quieres, Amor? Ahí, a ver si agarra A ver qué agarras Nada Bueno, pero les digo que esto corre, corre, corre Hasta que agarras una No Esa sí te lo va a agarrar ¿Qué es? Como un dinosaurio, un dragón, sabe qué Lily es un dragón horrible Oh, el Shrek Tien 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 Tien